Dejen que el llanto me bañe el alma Quiero llorar, traigo sentimientos Quiero gritar a los cuatro vientos Que no soy nada, que no soy nadie Que nada valgo sin tu querer, mujer Quiero que sepas que ando llorando Como los hombres, no los borrachos Quiero que sepas que estoy pagando Con llanto amargo, mi falso orgullo y mi vanidad Dejen que el llanto me bañe el alma No es que yo quiera sentirme un santo Dejen llorar, yo no sé qué traigo No sé qué traigo en el corazón Quiero que sepas que al verte ajena Mi falso orgullo se doblegó Que poco valgo sin tu cariño Que poco valgo ya sin tu amor Quiero que sepas que al verte ajena Mi falso orgullo se doblegó Que poco valgo sin tu cariño Que poco valgo ya sin tu amor Dejen que el llanto me bañe el alma Mi falso orgullo se doblegó Si ya no te alombra ya sin tu corazón Sí, aquí sepas que al híbró Y aquí sepas que al híbró No te alojito Y aquí tu捏